Hola a todos, como podéis ver aquí estoy yo con un montón de bolitas delante haciendo la montonera de pétalos que me hacen falta no serán flores para comer, serán para exponer, para embellecer un stand como ya sabéis pronto iré a Birmingham, a Cake International y quiero tener el stand bien bonito arregladito entonces lo que estoy haciendo es preparando flores para decorarlo y estoy haciendo peonillas y tengo que hacer una borrada de pétalos porque estoy intentando hacer peonillas rizadas veis aquí que tengo ya un montón hechas y el rato que me queda como podéis ver estoy trabajando a mi manera sin cortadores, sin plantillas tengo un nervador aquí que utilizo, estoy haciendo pétalos centrales para peonillas esto no lo utilizo para dar forma a los pétalos sino para dar un poco de textura esto lo que hace es que mis pétalos se parezcan muchísimo más reales para los no profesionales podéis trabajar sin nervadores sin ningún problema los pétalos, los pétalos, las flores queden por lo general muy bonitos pero si queréis que parezcan como si fueran flores de verdad es necesario utilizar nervadores como ya sabéis en Birmingham voy a sacar mi propia línea de nervadores la voy a lanzar allí, tengo un montón de cositas muy chulas tengo nervadores de pétalos, nervadores de hojas, de diferentes flores lo que más y lo que sí que más utilizo son los nervadores de rosa, de rosal y tengo tanto de pétalos como de hojas también las rosas son las flores más demandadas en las tartas al igual que la peonilla, nunca pasa de moda así que estos días voy a tener todo preparadito y os voy a enseñar también lo que estoy preparando para Birmingham para tener a la venta después de la feria en enero espero tener todo preparado para lanzarlo aquí en España también junto a si Dios quiere mi línea de colorantes en polvo para pétalos y bien, aquí estamos vamos a ver si todo va bien y nos veremos pronto hasta la próxima vamos a ver vamos a ver si todo va bien y nos veremos vamos a ver si todo va bien y nos veremos